Él tiene un plan, y el plan antes de retirar a los suyos, antes de que el Espíritu Santo sea retirado de esta tierra y se desencadenen todas las cosas que están por desencadenarse, tenemos la convicción que nosotros seremos retirados. Recibes a Cristo como Señor y Salvador, dice que en ese momento pasas de muerte a vida, en ese momento tú ya eres una nueva criatura. Siempre será una bendición el saludarles a través de este espacio de Palabras al Corazón. Les bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Dios le bendiga, estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque nos permite este día entrar hasta su hogar y llevarle estas palabras al corazón. Y si tú estás buscando una oración efectiva, aquí la vas a encontrar, porque estamos hablando del aspecto de intercesor que Jesús tuvo por sus discípulos. Y estuvimos hablando en el programa anterior que esa palabra sigue estando tan vigente como Jesucristo, que no ha perdido, ni se ha devaluado, ni se ha generado obsoleta. Que esa palabra de bendición que Jesús declaró por sus discípulos aplica a ti, aplica a mí, a ti también. Aplica Rubén, aplica a todos los discípulos. Y en este tiempo necesitamos de muchísima oración, de muchísima oración. A veces solamente nos quedamos con la parte de la mitad, orar de aquí para allá y clamar y pedir y cómo habremos de orar como conviene, no lo sabemos. Y de nuestra parte para allá y de nuestra parte para allá. Pero qué hermoso saber que de allá para acá también hay intercesión, también hay cobertura, también hay bendición. El Evangelio de Juan, capítulo 17, lo mencionábamos en el programa anterior. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el verso 2 dice, mi amor. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. La autoridad que Dios recibió de parte de Dios, la autoridad que Jesús recibió de parte de Dios, es una autoridad sobre toda autoridad. Es una autoridad que provee la oportunidad de liberar, de sanar, de restituir, de por qué no estar teniendo en sus manos el poder de la vida, la muerte y asegurar algo, la vida eterna. ¿Qué no es lo que han buscado todos los que viven y andan como Indiana Jones buscando el elixir de la vida eterna? ¡Guau! O sea, qué palabra tan poderosa. No la podemos dejar pasar así nada más como cualquier cosa. O sea, imagínense el poder, la autoridad, la potestad que tiene Jesús que ha recibido es darnos vida eterna. Esa es la gran promesa. ¡Guau! Y es el regalo que en Dios podemos encontrar para aquellos creyentes en Jesucristo. Algunos creerán en sus religiones de que no hay más allá. Algunos creerán de que uno tiene que estar reciclándose y pasando de delfín a águila y de águila para intentar otra vez volver a ser ser humano. Pero todo eso no es un fundamento de la verdad en cuanto a lo que Dios preparó para ti y para mí. Y la única vida eterna, la trascendencia por los siglos de los siglos para que tú no mueras es a través de Jesucristo. Puesto que él mencionó que aunque tú mueras físicamente, espiritualmente tú tienes ahora esta extensión de tiempo para que en el retorno glorioso de él por los suyos, pues tú vuelvas a estar levantándote como si nada, teniendo un espíritu ahora vinculado al de él y un cuerpo completamente restaurado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque él tiene la autoridad para hacerlo. Como el testimonio del pastor Kenneth John Piper, el que escribió su libro de 90 minutos en el cielo. Bueno, clínicamente o médicamente y testificablemente es una persona que estuvo muerto, ¿verdad? Pero mientras su cuerpo estaba muerto, el cual fueron ahí, los policías, los paramédicos y todos, pues ni siquiera ya lo movieron porque ya sabían que él pues no tenía pulso, él estaba muerto. Él estaba vivo, él estaba en la presencia ya celestial aún viendo a sus seres amados y a sus parientes cercanos, lejanos amigos y todo durante ese tiempo en lo que el Señor le permitió después de 90 minutos. Y si no ha visto a este libro o la película, la puede ver, está muy, muy lindo el testimonio, ¿verdad? Al final sale él dando su propio testimonio de viva voz al final de la película, se la recomiendo. Entonces, la vida eterna es real, es real, hay testigos y no solamente la infinidad de testigos, pero más, pues tenemos la palabra de Jesús que nos está diciendo, ¿verdad? Que él tiene la autoridad de darnos a nosotros vida eterna. La elección en estos tiempos complicados, la elección en estos tiempos modernos, la elección en este tiempo que estamos viviendo siempre tenderá a elegir sobre el bien y sobre el mal. Jesús mismo está dándonos una instrucción a través de una intercesión diciendo, ubiquen que yo tengo el poder y la autoridad que Dios dio sobre mi persona y esa vida eterna se las garantizo a ustedes si creen en mí. Cuando estamos teniendo la oportunidad en el anterior pacto de descubrir cómo Dios le dice a su pueblo, he aquí la vida y la muerte, la maldición, la bendición, elige la vida para que vivas. Siempre tú y yo vamos a tener opciones, siempre vamos a tener opciones, se reducen tal vez hasta dos, si A, B o C, pero en esas opciones o elegimos creer en la eternidad o decimos, decidimos creer que no. El resultado, para darte cuenta de lo que va a venir en un futuro, puede ser que sea demasiado tarde y que no puedas hacer nada al respecto. Bueno, eso me gustó mucho, esa palabra que compartí en el programa anterior, de esa voz de Jesús diciendo, elíjanme a mí, elíjanme a mí. Él es la vida, Él es el camino, es el único camino al Padre, es el único que nos puede dar vida eterna, es el único que nos puede dar la paz en esta tierra y en el mundo venidero. Cuando Él venga o seamos llamados, que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar ese día. No nos vamos a escapar, ninguno solo nos vamos a escapar de ese día de estar frente a Jesús. Porque la Escritura dice, mejor es el día que la muerte que del nacimiento. Porque cuando nosotros entramos a esta dimensión de no ver el aquí y el ahora, solamente en un aspecto físico, en un aspecto lineal en 80 años, 90 años, 100 años, sino en la eternidad, el estilo de vida que tú tomas es completamente diferente. Sabes que de esta aflicción, de esta prueba, de estas circunstancias a nivel mundial, entre China, Estados Unidos, México y Yucatán, todo es con una instrucción de parte de Dios relativo, pasajero. Jesús le dijo a sus discípulos, ven todo esto, todo esto va a pasar, no quedará piedra sobre piedra, pero algo no va a pasar, la palabra mía. Jesús menciona, aún los que no nacen y viven en la frontera de México, en el año moderno de ellos, aún tal vez los que puedan estar naciendo en los puntos muy remotos de todo el planeta, sobre ellos, yo tengo la autoridad, sobre toda carne. No solamente es el aspecto de aquellos discípulos, de aquellos que estuvieron en interacción más íntima con Él, no, sobre toda carne, nos incluye a nosotros. Él nos ha dado la promesa de que estará clamando por nosotros porque nos quiere ver con Él por toda la eternidad. ¿Y sabes a quién incluye también? A los que todavía no nacen. A los que todavía no nacen. Sí, sí, hasta el día que Jesús venga, ¿verdad? Hasta ese día donde sea el cumplimiento de todo, hasta todos entramos dentro de ese grupo donde se le ha dado autoridad y potestad al Señor. Este no es el tema, pero quiero por el Espíritu compartírtelo de una generación que nacerá, ¿verdad? Después de todos estos acontecimientos en la conclusión de los tiempos. Y que ellos tendrán que elegir, como nosotros en este presente, a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, el plan de Dios es que tú vivas tranquilo, confiado, en paz. No significa que no vas a tener aflicción. No significa que no vas a tener pruebas, retos, presiones. En el mundo vas a encontrar aflicción, pero nuestra confianza es que Jesús ora por sus discípulos. Jesús intercede por sus discípulos. Jesús no permitirá que no te pase nada. Fíjate muy bien, escúchalo muy bien, pon atención. No permitirá nada que afecte tu eternidad. No va a permitir nada que afecte tu eternidad. Podrá permitir cosas que afecten tu economía, tu salud, tu trabajo, las condiciones naturales a tu alrededor. Sí, podrá afectar. Pero aún, en un punto determinado, él sacó a Lot y a su familia antes de destruir Sodoma y Gomorra. Tú eres un discípulo de él. Yo soy un discípulo de él. Habemos más de dos o tres justos viendo esta transmisión. Por amor a ellos, él no enviará destrucción a tu ciudad, a tu casa. Él no permitirá el colapso para que tú padezcas. No. Y el plan, antes de retirar a los suyos, antes de que el Espíritu Santo sea retirado de esta tierra y se desencadenen todas las cosas que están por desencadenarse, tenemos la convicción que nosotros seremos retirados con él. Y que la vida eterna entrará en una dimensión a perpetuidad. ¿Cuántas personas compran esos parques funerales con esa cláusula, verdad? Te venden una propiedad a perpetuidad. Imagínate lo que te están vendiendo, ¿no? La única perpetuidad que tú puedes encontrar segura es en el Hijo de Dios. En Jesucristo, él tiene el poder y tiene la autoridad. Si vamos a Juan, capítulo 8, verso 28. Juan 8, 28. Encontramos una escritura. Dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esta versión declara, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo y que no hago nada por mi cuenta, sino que hago estas cosas como el Padre me enseña. Amén. Cuando Jesucristo se ha levantado, cuando Jesucristo se ha levantado, entonces nosotros sabremos que Él es el Hijo de Dios. Hablábamos en un programa anterior. Jesús fue levantado en la cruz. Es necesario voltear a nuestros ojos hacia esa posición de la cruz de Jesús. Pero también fue levantado. ¿En? Cuando ascendió. Ascendió. Y lo vieron irse hasta en las nubes. Cuando Jesús, este mencionábamos en el programa anterior, no quedarnos al nivel de la cruz, sino más arriba, a esa ascensión, a esa posición del trono donde está Él, vivo, y dice, voy a regresar por ustedes. Yo les doy mi palabra. El día y la hora nadie la sabe, pero algo estoy haciendo preparando una morada para donde yo estoy, ustedes estén. Entonces, ese Jesús es el que fue ascendido. Cuando Jesús haya resucitado de la tumba, cuando Jesús haya ascendido, cuando Jesús esté en su trono, entonces sabrán ustedes que aquel que fue muerto en la cruz, que aquel que fue depositado en la tumba, auténticamente tenía la potestad que el Padre le había dado para vivir, para resucitar, y para poder entregar esa unción de vida eterna, confiados a todos aquellos que creyeron en Él. Él fue la prueba. Al resucitar, fue la prueba de la vida eterna. Fue la prueba de que era verdad lo que Él estaba diciendo. Por eso dice que si no hubiera sucedido la resurrección, van a ser ya nuestra fe. La resurrección es lo más importante, que es la comprobación. Entonces, ahora sí que Jesús es el primogénito, ¿verdad? De los resucitados. Él nos va de la vida eterna. Porque aún cuando resucitó a Lázaro, bueno, fue temporal todavía. Pero Jesús, no. Jesús ya resucitó en su cuerpo glorificado, así como nos dará a nosotros ese nuevo cuerpo glorificado y todas las promesas hermosas que tiene. Y esas promesas hermosas el día de hoy toman una vigencia, una realidad, una efectividad de palparlas tan genuinas, tan puras, tan ungidas, para aquellos que, guiados por el Espíritu, entienden palabras al corazón. El punto esencial es de que todos queremos la vida eterna. Todos estamos buscando la vida eterna. Y esa vida eterna está siendo prometida por parte de aquel que experimentó el efecto de la resurrección. Pero si avanzamos al verso 3, descubriremos qué es la vida eterna. Qué es la vida eterna según Cristo. Qué es la vida eterna según el plan de Dios. Qué es la vida eterna según la Escritura. Qué es la vida eterna que Dios desea que tú y yo experimentemos. Y nos vamos a dar cuenta de la revelación del plan de Dios para el tiempo que estamos viviendo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. No es un acto solamente de asegurar nuestro boleto para vivir eternamente en el nuevo Jerusalén, en la nueva Sion, en esta ciudad santa, para vivir por los siglos de los siglos. Aún para poder aspirar, llegar a tener esa vida eterna, futura y porvenir, tenemos que pasar el filtro de conocer a Jesús, de entregar nuestro corazón a Él, de honrar al Padre. Por eso, cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, dice que en ese momento tú pasas de muerte a vida, en ese momento tú ya eres una nueva criatura, ya tienes una nueva naturaleza, ya has aceptado, has conocido, has creído en Dios, has creído en Jesucristo, su Hijo, lo has recibido como Señor. Entonces, esa vida eterna ya entra en nosotros. Cuando esta vida eterna se manifiesta en tu vida terrenal en este tiempo, pierdes la dimensión de circunstancias críticas, emocionales, económicas, existenciales. Aclaro. No estoy diciendo que no las vas a posiblemente pasar. No, no, claro, claro que hay situaciones que tú vas a estar enfrentando y enfrentando, pero ahora ya no en tus fuerzas, sino por el Espíritu Santo, guiado en la palabra, teniendo fe de que vas a salir adelante. Pero la vida eterna trasciende a las condiciones momentáneas, que si el trabajo, que si la salud, que si el dinero, que si la condición de contaminaciones, la condición global del petróleo, de la guerra mundial, de la condición nuclear, la vida eterna está ubicada, puesto los ojos hacia arriba, hacia aquel que ascendió. Conociendo a Jesucristo, adorando y glorificando al Padre, podemos entender este principio de oración que Él está haciendo. Y menciona el verso 4 de Juan 17, otra revelación muy profunda. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ok, entonces, nuestro intercesor, Jesús, nuestro Señor, tenía una instrucción para desarrollar un ministerio, ¿en dónde? En esta tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por la determinación de temporada que Dios estableció. ¿En qué lugar? Pues, en Israel, en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, donde hayas ido. En esa zona, Él vino y cumplió, ¿en dónde? En la tierra, su misión. Yo te he glorificado, ¿en dónde? En la tierra, en este planeta. Aquí yo he manifestado tu gloria. Oré, les enseñé el plan de vida eterna, la buena noticia que tú tienes, Padre, para ellos. Estuve liberando de demonios a las personas, estuve sanando, estuve enseñando, estuve compartiendo. ¿En dónde? En esta tierra. Bueno, y desde que nació, ¿verdad? Porque Dios mismo, el creador, hecho hombre, vino a nacer como un bebé, desde que celebramos la Navidad, ese día, cuando llegó a esta tierra, ya estaba glorificando al Señor en esta tierra. Dios mismo, tocando esta tierra, ya vino a glorificar, a bendecir, a pisar esta tierra. Él acabó la obra que Dios le dio. Yo he glorificado tu nombre, Padre, acabando la obra que tú me diste. ¿En dónde? En esta tierra. Consumado es. ¿Se terminó? ¿En dónde? En esta tierra. ¿Y nosotros entonces qué? ¿Ya estamos desprotegidos? ¿Ya estamos desvalidos? No, hay un intercesor que ya no está en esta tierra de la manera como estuvo con sus discípulos. Él envió la promesa del Espíritu Santo y está en ti. Es tal vez otra línea de tema que tenemos que desarrollar. Pero siguiendo con la oración, vamos a el verso 5 de Juan 17. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, está hablando de un primer tiempo. En esta tierra, yo ya terminé, Padre. Sí. Ahora, el siguiente tiempo, gloríficame, ¿en qué lugar? ¿En la tierra? No. ¿Gloríficame en qué zona? Al lado tuyo. Al lado tuyo. En el trono. Gloríficame en el cielo. Gloríficame a un costado de tu persona. Gloríficame junto a ti. Manténme a la diestra de tu justicia porque tengo una posición de ya no estar en la etapa de terminar mi obra en la tierra. No. Tengo que seguir haciendo la obra ahora desde el cielo. Y con la misma gloria que tenía antes. Ay, qué hermoso. Ya la tenía. Él se despojó a sí mismo de esa gloria para venir, para venir a mostrarnos al Padre, para venir a mostrarnos que esa era la misión para que nosotros conociéramos a Dios y a su Hijo Jesucristo y pudiéramos recibir la vida eterna. Con esa misma gloria que él tuvo antes, ahí nuevamente le dice gloríficame. Gloríficame. Y mi posición ahora desde el trono es orar por los míos. Cuidar que no se me pierda nadie de mi rebaño. Cuidar a mis ovejas. Ellos oyen mi voz. Me siguen. Interceder por ellos. Ser su protector. Ser su defensor. Ser su maestro. Ser su consolador. Ser el que está trabajando ahora ya no en esta tierra. Trabajando en el trono, en la gloria, en el cielo para generar un lugar especial para ti y para mí. ¿Cómo podemos no estar siendo capturados de esta oración que Jesús está haciendo? Vuelvo a repetir. No hay otro intercesor. Por más grande que sea su ministerio, por más grande que sea el apóstol, por más grande que sea su cobertura a nivel mundial, como Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo ahora, Padre, yo estoy contigo a tu lado y estoy no solamente cruzado de manos, no solamente vine que Padre, que Padre, vamos a hablar acerca de las cosas del pasado. No, glorifícame a mí con esa gloria que desde el principio de la creación, desde el principio del mundo yo tuve. ¿Para qué? Para seguir siendo un instrumento de bendición para los míos, para ti, para mí, en este tiempo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú le conozcas, que tú experimentes la vida eterna y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. En el tiempo de la antigüedad, aquellas naciones que se levantaban en torno a estar luchando contra Israel. No eran naciones ateas, eran naciones politeístas. Tenían muchos dioses. Tenían muchos dioses los griegos, los babilónicos. Tenían muchos dioses. Aquellas naciones que se habían levantado ¿por qué? Porque todos eran extraídos de esa torre de Babel en este nuevo tiempo de la humanidad y habían contemplado el poder, el milagro la manifestación del Dios verdadero. Pero producto de su pecado se fueron alejando. En su carne fueron tomando caminos diferentes cambiando la gloria del Dios verdadero, del incorruptible por un Dios corruptible, por imágenes, por cuadrúpedos dice la palabra, por aves, por reptiles. Pero Jesús en su oración dice la vida eterna es que conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Dios invisible que Pablo vio, el Dios que exhibió a aquellas personas con tanto conocimiento religioso, de esta imagen que está aquí vacía, de esta columna del Dios invisible, es el que yo vengo a hablarles, del Dios que está en los cielos, del Todopoderoso. Y que no solo está en los cielos, que está con nosotros, que ha prometido estar con nosotros todos los días, que aunque es el Dios invisible, no lo vemos, tenemos que tener la seguridad, la confianza de que está con nosotros, y aún si le ha recibido como Señor y Salvador, está en nosotros. y esta confianza tenemos, que Jesucristo sigue intercediendo por nosotros, que tenemos un sacerdote en el templo, no intercediendo humanamente como aquel que una sola vez podía entrar al lugar santísimo, no, aquel que rasgó el velo, aquel que con su sangre dio la apertura al lugar santísimo, aquel que sigue todavía teniendo la oportunidad de mostrar su gloria, mi amor, para todo aquel que en él cree. Te invitamos el día de hoy, abre tu corazón, la vida eterna se tiene que manifestar en que tú aceptes, creas, conozcas al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Abre tu corazón el día de hoy, dile Señor que la vida eterna se manifieste a mí, yo quiero conocerte más Jesús, yo quiero conocer más de Dios, por eso tengo que levantar mi mirada ahí, a ese Cristo que fue levantado para testificar que él está vivo y que en esa posición de vida eterna nos está convocando a ti y a mí para estar con él por los siglos de los siglos de los siglos. Bendito Padre Celestial oramos por estas personas, oramos por quien esté viendo este programa, oramos por aquellos que hayan escuchado este mensaje y declaramos Espíritu Santo que tú harás la obra en ellos en la forma como a ti te place, en el precioso nombre de Cristo Jesús, dales paz, tranquilidad, confianza, fe, seguridad, valentía, dales estrategia, dales de nuevo, dales sabiduría, dales bendito Señor, el fruto del Espíritu tuyo de manera incontenible, en el precioso nombre de Jesús lo pedimos, amén. Y mientras tú meditas en la vida eterna, nosotros te esperamos en el siguiente de la serie en otras palabras al corazón. Dios te bendiga.